¿Gonwil? Me preocupa Mert. ¿Cómo está él? No te preocupes por él. Ahora mismo estoy por darle algo de fruta. No creo que pueda pagar todo lo que hace. Se los agradezco muchísimo. Azra, cariño, no te preocupes. Quédate tranquila. Aquí estás seguro y feliz. Gracias. Oye, muchacho. Voltea. Muchacho. Ven aquí. ¿Qué tal si vas por unos bocadillos? ¿Chocolate? Ah, quieres un pecado, ¿no? Me parece justo. Aquí tienes dinero. Ya sabes qué decir. Galletas y chocolate. Solo uno de cada uno, ¿entiendes? Ve por esta calle y verás el kiosco. ¡Vamos! No te arregles demasiado. ¡Vamos! ¡Vete una vez! ¡Date prisa! ¡Vamos! 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 ¡Vete una vez! ¡Vamos! ¡Vete una vez! ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere un...? ¿Dónde está el niño? ¿Qué niño? Mert. Ah, lo mandé al kiosco. ¿Qué? Pero si no tiene idea de cómo llegar al kiosco. No te preocupes, el kiosco no es muy lejos. No puedo creerlo. ¿Cómo se te ocurre enviar a un niño autista solo al kiosco? Por todos los cielos. Mert. 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 Gracias por ver el video